En este mundo señores Hay motivos sin razón Los problemas se resuelven Con media botella de hierro Siempre se busca una pena Siempre se va a la razón Pero el motivo que es cierto Es una botella de hierro ¿Por qué está borracho? ¿Por qué está borracho? Me siento de fraude ¿Por qué está borracho? ¿Por qué de mujer? ¿Por qué está borracho? Si para la comida encuentras En vez de irse a trabajar Se busca media botella Y se pone a celebrar Y viene el día siguiente Que no tiene pa' comer Se va donde los amigos Y se baja a beber ¿Por qué está borracho? Estoy desencantado ¿Por qué está borracho? Ay, ni pa' la ropa ¿Por qué está borracho? Ni pa' la ropa ¿Por qué está borracho? ¡Ay! 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 ¡ έzrm! ¡Arry! ¡Ay! ¡Arry! ¡Arry! Mundo, Mundo En este mundo, señores, hay motivos sin razón Los problemas se resuelven con media botella de hierro Siempre se busca una pena, siempre se va la razón Pero el motivo que es cierto es una botella de hierro ¿Por qué está borracho? ¿Por qué está borracho? ¿Por qué está borracho? ¿Por qué está borracho? Si para la comida encuentra, me merece trabajar Se busca media botella y se pone a celebrar Y viene el día siguiente que no tiene pa' comer Se va donde los amigos y se baja a beber ¿Por qué está borracho? 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!